... ...agentes de la Policía Nacional de Sevilla... ...han interceptado la madrugada de este jueves... ...a dos personas que habían subido sin autorización... ...al andamio instalado en la mismísima Giralda. Buenas tardes, ¿qué tal están? Los bomberos de Sevilla han extinguido a primera hora de este jueves... ...un incendio declarado en el interior de una vivienda... ...del barrio de Leópolis... ...sin que las llamas hayan afectado a ninguna persona... ...enseguida ampliamos información... ...pero antes, más asuntos de actualidad. El Pleno de la Diputación de Sevilla ha abordado este jueves... ...el Plan de Cohesión Social e Igualdad... ...la Dependencia, el Conflicto del Campo y el 8M. El Ayuntamiento de Sevilla ha acogido la presentación... ...del Arroz en tu Barrio... ...una iniciativa realizada por la Delegación de Cultura... ...del Ayuntamiento de Sevilla... ...en colaboración con la Delegación de esta misma área... ...de la Junta de Andalucía. Y en deportes, la selección española femenina... ...vuelve a levantar un nuevo título... ...esta vez en Sevilla, en el Estadio de la Cartuja... ...se han proclamado campeonas de la Liga de Naciones... ...tras vencer por 2 a 0 a la selección francesa. Agentes de la Policía Nacional de Sevilla... ...han interceptado la madrugada de este jueves... ...a dos personas que habían subido sin autorización... ...al andamio instalado en la Giralda de la Catedral de Sevilla. Como ha confirmado la misma Policía Nacional... ...sobre la 1 de la madrugada... ...se recibían avisos... ...de que dos personas estaban subiendo... ...hasta la quinta planta de la torre... ...ante ello, los policías... ...obligaron a estas personas... ...a bajar... ...para identificarlas después. Los bomberos de Sevilla... ...en otro orden de cosas... ...han extinguido a primera hora de este mismo jueves... ...un incendio declarado... ...en el interior de una vivienda... ...del barrio de Leópolis... ...sin que las llamas... ...hayan afectado a personas... ...según ha informado los servicios de urgencias... ...del Ayuntamiento... ...ispalense, sobre las 7 de la mañana... ...los bomberos han intervenido para extinguir... ...un incendio declarado... ...en el salón de una vivienda... ...de la calle Nicaragua... ...perteneciente al barrio de Leópolis... ...el despliegue contó además... ...con agentes de la policía local... ...y se saldó con el rescate de un perro... ...en el interior de la vivienda... ...sin que las llamas... ...afectasen a personas. En otro orden de cosas... ...la Diputación de Sevilla... ...ha celebrado este mismo jueves... ...su pleno ordinario de febrero... ...con un orden del día... ...en el que han figurado aspectos... ...como el nuevo Plan Provincial... ...de Cohesión Social e Igualdad... ...para el periodo comprendido entre 2024 y 2027... ...la financiación de centros de mayores... ...y de dependencia... ...el conflicto del sector agrario andaluz... ...y español... ...o la jornada del 8 de marzo... ...Día Internacional de la Mujer Trabajadora. El Pleno de la Diputación de Sevilla... ...presidida por Javier Fernández... ...ha aprobado en su pleno ordinario de este jueves... ...el documento inicial... ...del nuevo Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad... ...para el periodo comprendido entre 2024 y 2027... ...que contempla políticas cuya aplicación implica... ...más de 110 millones de euros este año... ...así como la creación de un Observatorio Provincial de Igualdad... ...entre otros aspectos... ...asimismo, el Pleno ha aprobado recuperar... ...la parcela del Colegio Diego de Riaño de Bellavista... ...al expirar el plazo de cesión al Ayuntamiento de Sevilla... ...en otro orden de cosas... ...el Pleno ha dejado finalmente sobre la mesa... ...las mociones promovidas por el PP con Andalucía y Vox... ...sobre el conflicto del sector agrario... ...acordando tales partidos... ...y el PSOE una declaración institucional conjunta... ...en la que apoyará las reivindicaciones... ...en el sector agrario y ganadero... ...también el Pleno de la Diputación de Sevilla... ...ha aprobado una moción conjunta promovida por el PSOE... ...el PP y con Andalucía... ...ante la cual Vox se ha abstenido... ...sobre la conmemoración del 8 de marzo... ...como Día Internacional de las Mujeres. La Junta de Andalucía entregó ayer... ...las medallas de Andalucía... ...y los títulos de Hijo Predilectos... ...en el Teatro Real de la Maestranza de Sevilla... ...la Delegada de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla... ...Minerva Salas valoró este acto. Valor el talento de Andalucía y de los andaluces... ...que es muchísimo... ...y por supuesto seguir trabajando con muchas ganas... ...con mucha ilusión por poner en valor esta tierra... ...que lo tiene absolutamente todo... ...pues sí, un día en el que se reconoce lo que... ...bueno, valga la redundancia lo que somos... ...la gente que nos pone en valor fuera de nuestra tierra... ...que nos hace internacionalmente conocidos... ...y lo hace siempre a través de la cultura... ...así que es una maravilla. Seguimos en Clave Andaluza... ...en este caso tenemos que hablar... ...del consejero de Presidencia Antonio Sanz... ...que ha presentado este jueves... ...en el Centro Operativo Regional... ...del Infoca en Andalucía... ...el nuevo sistema integral... ...para la gestión y dirección... ...de incendios forestales... ...que favorecerá la colaboración fluida... ...entre la Administración... ...y los grupos de emergencias. El nuevo sistema de gestión integral... ...de emergencias, Fire Response... ...que va a dar respuesta, ¿no?... ...de manera absolutamente avanzada... ...moderna y tecnológica... ...pero sobre todo integral... ...y extraordinariamente operativa... ...a lo que, bueno, pues son las emergencias... ...por incendios forestales... ...era necesario disponer de herramientas... ...que favorecieran la colaboración fluida... ...entre los grupos de emergencia... ...y la dirección de la emergencia... ...en este caso de un incendio forestal... ...y desde luego... ...hoy hemos podido comprobar... ...que las posibilidades que ofrece... ...esta plataforma tecnológica... ...son inmensas... ...y damos un salto de calidad... ...un salto de modernidad... ...damos un salto tecnológico excepcional. Sigue estando en la lupa... ...el caso del posible cierre... ...de la Plaza de España... ...la vicepresidenta primera del Gobierno... ...y ministra de Hacienda... ...María Jesús Montero... ...ha asegurado... ...que el alcalde de Sevilla... ...José Luis Sanz... ...aún no se ha puesto en contacto... ...con su departamento titular... ...de la Plaza de España... ...para explicar su propuesta... ...de vallar este espacio... ...y cobrar una entrada a los turistas. No, el alcalde... ...lanzó su propuesta públicamente... ...sin haber intercambiado una sola palabra... ...con el Ministerio de Hacienda... ...cosa que no se entiende... ...si se tienen... ...que dar el concurso... ...de ambas administraciones... ...el alcalde no ha dicho nada... ...y yo le respondí como él... ...planteó la propuesta públicamente... ...diciéndole... ...que es evidente... ...que el Gobierno de España... ...no va a permitir... ...la privatización... ...de ningún espacio público... ...y los responsables... ...de los gobiernos... ...sean municipales... ...o el Gobierno de España... ...lo que tienen que hacer... ...es administrar sus recursos... ...para permitir la preservación... ...la conservación... ...y el ejercicio... ...de las competencias... ...en este caso... ...que tiene el Ayuntamiento de Sevilla... ...pero evidentemente... ...no se ha puesto en contacto conmigo... ...y su propuesta... ...yo creo que yo... ...y el resto de los sevillanos... ...la conocimos... ...a través de los medios de comunicación. En este mismo tema... ...nuestro equipo ha salido... ...a las calles de Sevilla... ...para preguntar su opinión... ...al respecto. ...pues mira... ...tengo sentimientos en contra... ...porque... ...por un lado entiendo... ...por lo que se hace... ...porque si se necesita... ...mantenimiento y tal... ...pues no veo mal que se cierre... ...y sobre todo... ...si es gratis para la gente de Sevilla. ...eh... ...bueno la verdad que... ...no tengo... ...bueno... ...que no sé muy bien... ...si será bueno o malo... ...pero... ...por un lado tiene que ser que... ...que a lo mejor se cuida mejor... ...la Plaza de España... ...pero si es verdad que para todos los sevillanos... ...que lo utilizamos... ...como una zona de recreo... ...que vamos y eso... ...no creo que sea muy buena medida. ...que les vayas a cobrar aparte por eso... ...me parece un poquito feo... ...y para la gente también que es de fuera... ...que aprovecha un fin de semana para venirse... ...que tenga que también sumarle el gasto de un... ...de acceder a un monumento... ...ya me parece un poquito excesivo. ...opino que está bien... ...que para la gente de Sevilla sea gratis y tal... ...pero si que es verdad que para los turistas... ...a lo mejor... ...se va a perder... ...tanto el movimiento dentro de la Plaza... ...como además... ...el dinero no se sabe tampoco... ...si va a ir al mantenimiento de la Plaza de España o qué. ...pero por otro lado... ...tengo una cierta desconfianza por los políticos... ...entonces creo que ese dinero... ...quizás se destine a otro... ...a otro fin que no sea el del mantenimiento de la Plaza... ...entonces eso es el único conveniente que le encuentro... ...aun así... ...creo que no se debería cerrar... ...pero entiendo los motivos de por qué se haría. ...en clave cultural... ...en la mañana de este jueves... ...el Ayuntamiento de Sevilla... ...ha acogido a la presentación del proyecto... ...La Ros en tu Barrio... ...una iniciativa realizada por la Delegación de Cultura... ...del Ayuntamiento de Sevilla... ...en colaboración con la Delegación de esta misma área... ...de la Junta de Andalucía. El próximo martes 5 de marzo... ...la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla... ...ofrecerá 16 conciertos educativos... ...en el marco de la propuesta La Ros en tu Barrio... ...en este caso se trata de una reinterpretación... ...del cuento clásico Los Tres Cerditos... ...que servirá para encandilar a los más jóvenes... ...esta obra cuenta con la composición musical original... ...del maestro cordobés Rafael Cañete... ...para un conjunto de 13 profesores... ...de la Sinfónica junto a dos narradores... ...la Delegada de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla... ...Minerva Salas... ...ha explicado la importancia de este ciclo de conciertos. Esto nos va a permitir que muchos niños... ...y por supuesto sus familias... ...vivan por primera vez... ...una experiencia de estas características... ...con la vista puesta... ...en que al menos podamos... ...sembrar en ellos un poquito de curiosidad... ...por la música y por supuesto por la cultura... ...hacer accesible la cultura... ...y crear nuevos públicos son en definitiva... ...los pilares en los que se asienta... ...este bonito proyecto que les presentamos hoy". Asimismo, la Delegada de Cultura de la Junta de Andalucía... ...en Sevilla, Carmen Ortiz... ...ha defendido también esta iniciativa. "...la cultura es un elemento fundamental... ...para el desarrollo personal y social... ...y a través del arroz en tu barrio... ...queremos llevarla a todos los rincones de la ciudad... ...especialmente... ...aquellos que no tienen la oportunidad... ...de disfrutarla con frecuencia... ...queremos sacar el arroz a la calle... ...como dice María Jesús... ...que tan implicada está en este proyecto también". La actividad será de carácter gratuito... ...y estará presente... ...en diferentes espacios escénicos... ...situados en ocho distritos... ...de la capital hispalense... ...la intención de este proyecto artístico... ...es fomentar la música clásica... ...el baile y las artes... ...aportando valores útiles... ...para la formación educativa de los niños... ...recuperando así... ...los cuentos de siempre... ...como herramienta fundamental. Miramos a la provincia de Sevilla... ...El Cuervo ha presentado... ...la vigésimo tercera edición... ...del Día del Pan... ...y Feria de Muestras... ...con numerosos stands... ...que bueno... ...que digamos de alguna forma... ...estarán en esta feria... ...que se celebra del 8 al 10 de marzo... ...en este municipio sevillano... ...Alma Palomino. El alcalde del Cuervo de Sevilla... ...José Manuel Oliva... ...junto a la Delegada de Fomento... ...y Desarrollo Socioeconómico... ...Carmen Vega Barroso... ...han presentado en la Casa de la Provincia... ...la vigésimo tercera edición... ...del Día de Pan y Feria de Muestras... ...que se celebrará el fin de semana... ...del 8 al 10 de marzo... ...la celebración del Día del Pan... ...es un peculiar acontecimiento... ...que sigue manteniendo su naturaleza... ...vinculada... ...a un producto básico gastronómico... ...sobre el que giran... ...el resto de actividades... ...el Ayuntamiento albergará... ...estands de firmas y productos... ...y servicios... ...tanto locales como foráneos... ...ubicados en las carpas... ...donde se desarrollarán... ...las actividades gastronómicas... ...culturales y lúdicas... ...como exposiciones de tractores... ...camiones o motos antiguas... ...para los tres días... ...que dura la Feria del Pan y Muestras... ...el alcalde ha animado a todos... ...a visitar el Cuervo de Sevilla... ...y poder disfrutar... ...de la gastronomía tradicional... ...de este municipio. La Feria de Muestras del Cuervo... ...es un escaparate... ...donde queremos mostrar... ...lo mejor de nosotros mismos... ...lo mejor del Cuervo de Sevilla... ...un escaparate abierto... ...a todas las personas... ...que quieran visitarnos... ...y donde garantizamos... ...que podrán disfrutar... ...de unos días maravillosos... ...donde se pueden degustar... ...dentro de todo el programa... ...actividades gastronómicas... ...unos platos exquisitos. Se va terminando el mes de febrero... ...y bueno... ...como estamos haciendo en Cuervo de Sevilla... ...tengo aquí al experto de esta casa... ...en materia cofrade... ...muy buenas Curro. ¿Qué tal Alberto? Pues tan solo quedan 22 días... ...para la Semana Santa de Sevilla... ...en este día bisiestro... ...en este 29 de febrero del año 2024... ...y comenzamos como cada día... ...con tres instituciones... ...una banda... ...una asociación... ...y una hermandad. Comenzamos con música... ...y es que ayer día 28 de febrero... ...día de Andalucía... ...la banda de cornetas y tambores... ...del Rosario de Cádiz... ...abrió la gala... ...de los premios... ...de la Junta de Andalucía... ...con los que galardonaban... ...a los andaluces... ...que bueno... ...que al fin y al cabo... ...habían tenido un reconocimiento... ...en todo tipo de artes... ...líricas... ...musicales... ...o incluso... ...científicas... ...estamos escuchando... ...la marcha de Manuel Jesús... ...Guerrero Marín... ...y de Sergio Larinaga Soler... ...la marcha Eternidad... ...que forma parte... ...de la campaña turística... ...de la Junta de Andalucía... ...Andalucía Crash... ...con la que comenzó... ...esta gala justamente... ...después de que el saetero... ...Manuel Cuevas... ...hubiera interpretado... ...una saeta... ...dedicada a nuestra región... ...estamos escuchando como suena... ...Eternidad... ...y de nuevo la banda gaditana... ...conquistando la ciudad de Sevilla... ...y realmente toda España... ...porque ya esta música... ...suena en todo el mundo... ...gracias a la campaña de turismo... ...tenemos también noticias... ...cerquita del Santo Ángel... ...y... ...no sé si me puedes dar una pinceladita... ...de esa misma noticia... ...pues sí... ...estén atentos... ...porque es muy posible... ...que el próximo sábado de Pasión... ...sí, el de este año... ...la Asociación de los Desamparados... ...de la Hermandad del Santo Ángel... ...procesione con su titular... ...con la obra de Martínez Montañé... ...que cumple... ...más de 400 años... ...en 2017... ...se realizó una salida extraordinaria... ...por esta efeméride... ...y desde entonces... ...la asociación tiene más de 500 hermanos... ...importante Alberto... ...la banda de música que lo acompañaría... ...sería la Puebla del Río... ...y los Capataces serían los Villanueva... ...comandados por... ...el patriarca Manolo Villanueva. ...pues... ...muchísimas gracias Curro... ...por la información cofrade... ...y bueno... ...de alguna forma... ...sé que mañana y estos días... ...vamos a tener... ...más información... ...de este ámbito. Efectivamente... ...nos ha quedado la Hermandad... ...mañana la desvelaremos... ...aquí de nuevo... ...en cierto... ...da una pinceladita... ...bueno pues que este viernes... ...la esperanza va a llenar a Triana... ...de muchísima fe y devoción... ...y que además Alberto... ...no se nos olviden... ...quedan tan solo 22 días... ...para Semana Santa... ...y este es el Mundo cofrade... ...a día 29 de febrero de 2024... ...día también que se repite... ...solo cada cuatro años. Muchísimas gracias Curro. A ti. Les dejamos ahora... ...con la actualidad deportiva... ...de la ciudad... ...como siempre... ...de la mano de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes... ...y bienvenidos al... ...Tiempo de Deportes... ...nuestra selección española... ...de fútbol femenino... ...volvió a hacer historia... ...en Sevilla... ...se proclamaron... ...flamantes campeonas... ...de la Liga de Nacionales. España vuelve a hacer historia... ...la selección española femenina... ...se hizo con un nuevo título... ...para su palmarés... ...proclamándose campeonas... ...de la Nations League... ...tras ganar por 2 a 0... ...a la selección francesa... ...en la cartuja. Las de Monsetome... ...fueron totalmente superiores... ...a las francesas... ...durante todo el encuentro. El primer aviso de España... ...llegaría a manos de Irene Paredes... ...la capitana española... ...cogió el centro con un testarazo... ...pero el balón acabó impactando... ...al larguero. Ya en el minuto 32... ...comenzaría el camino... ...hacia la gloria para la roja... ...cuando Itana Bonmaty... ...se encargó de abrir el marcador... ...y de desatar la locura... ...en la cartuja. La ganadora del balón de oro... ...puso la guinda... ...a una gran jugada de España... ...recibiendo el centro de Olga Carmona... ...y enviando el esférico... ...al fondo de la red. Pero las de Monsetome... ...seguían con sed de goles... ...y querían demostrar... ...por qué son consideradas... ...la mejor selección del mundo. Y en el minuto 53... ...Mariona se encargaría... ...de poner el 2 a 0 para España... ...y sellar definitivamente... ...el nuevo triunfo... ...de la Nations League. Atenea dio la asistencia... ...con un centro raso... ...y la mallorquina remató a placer... ...desde el punto de penalti. Seis meses después... ...las campeonas del mundo... ...lograron hacerse una vez más... ...con un nuevo hito histórico... ...para la selección... ...clasificarse para los Juegos Olímpicos... ...de París 2024... ...y levantar la Copa de la Nations League... ...en casa. Una nueva gesta... ...que pasa a la historia... ...de nuestro fútbol... ...y con el que España... ...continúa conquistando... ...el liderazgo... ...del fútbol femenino. Nuestras jugadoras... ...hicieron historia... ...además... ...en comunión con la afición... ...de Sevilla... ...porque ayer el Estadio de la Cartuja... ...registró... ...una entrada... ...de más de 32.000 personas... ...lo que quiere decir... ...que se estableció... ...un nuevo récord... ...de afluencia de público... ...en un partido... ...de la selección española... ...de fútbol femenina... ...sin duda... ...un hito... ...para las jugadoras... ...para la afición... ...y especialmente también... ...un día... ...para recordar... ...para Jenny Hermoso... ...la futbolista... ...de la selección... ...ya saben todo lo que ha pasado... ...este año... ...y que hablaba así... ...en el micrófono... ...de 101 Televisión Sevilla. ...trabajamos mucho... ...son muchos entrenamientos... ...eh... ...aunque no lo queramos... ...también tenemos que defender un título... ...que es campeona del mundo y... ...suena muy fuerte... ...es muy grande... ...pero también es una responsabilidad... ...y la jugadora también es... ...muy consciente de que... ...de que tenemos que dar... ...en cada partido lo máximo... ...para defender... ...este escudo... ...defender que somos campeonas del mundo... ...y hoy en casa... ...en Sevilla... ...en España... ...hemos vuelto a dar otra alegría... ...que creo que todos... ...no lo merecíamos. Bueno pues... ...no te iba a decir un premio... ...pero no es un premio... ...es... ...es mucho trabajo... ...lo que hay detrás... ...el... ...el salir cada día... ...a superarte a ti misma... ...en superar pues... ...muchísimas cosas... ...y hoy... ...pues me vuelvo a demostrar... ...que yo creo que es lo más importante... ...que se muestre uno a uno mismo... ...que... ...que cada día puede ser más fuerte... ...que puede con todo... ...y hoy me he vuelto a demostrar a mí... ...que... ...puedo disfrutar con esta camiseta... ...puedo disfrutar del fútbol... ...y vuelvo a ser campeona... ...aparte que obviamente... ...mi familia... ...mi hermano... ...y mi madre están hoy aquí... ...que para mí es... ...eh... ...es lo mejor que me puede pasar... ...pero... ...pienso mucho en mí... ...o sea... ...últimamente llevo pensando mucho... ...mucho en mí... ...y eso me hace cada día... ...recordarme que... ...que cada uno tiene que ser... ...valiente y consecuente... ...con lo que piensa y siente... ...y yo me siento muy orgullosa... ...de hoy estar aquí... ...al final es una de las cosas... ...más bonitas de este deporte... ...nosotras jugamos... ...es un juego... ...intentamos hacer disfrutar... ...pero... ...también tenemos esa responsabilidad... ...de que hay mucha gente detrás... ...que... ...que va a querer seguir nuestros pasos... ...y para nosotras... ...es un orgullo... ...que haya muchísimas niñas... ...que en el futuro quieran... ...quieran ser campeonas... ...porque creo que hoy... ...el futuro va a ser mucho mejor... ...gracias a toda la generación... ...que hubo antes... ...y a la que estamos hoy aquí... ...pues es que... ...cualquier mensaje que le mandase... ...eh... ...creo que se me iba a equivocar... ...porque no soy consciente... ...de lo que me puede pasar mañana... ...pero que debe estar muy orgullosa... ...de ella... ...de todo lo que... ...lo que ha luchado por este deporte... ...por... ...por cumplir sus sueños... ...y hoy se me cumple uno más... ...porque... ...gracias a todo lo que he trabajado... ...eh... ...me merezco vivir cosas así. Enhorabuena para nuestras campeonas... ...en fútbol masculino... ...actualidad en el Sevilla y en el Betis... ...comenzamos... ...por Nervión... ...donde ha... ...habido un entrenamiento... ...hoy marcado por el buen ambiente... ...los hombres de Quique Sánchez Flores... ...que saben... ...que tienen un partido muy importante... ...este fin de semana... ...ante la Real Sociedad... ...puede ser clave de cara al devenir... ...del final de la temporada... ...en Nervión... ...quique Sánchez Flores recupera... ...a Erick Lamela... ...veremos si llega a tiempo... ...para tener algún minuto... ...de cara a ese encuentro... ...frente a la Real Sociedad... ...y en el Real Betis Balompié... ...también... ...multitud de novedades... ...algunas negativas... ...como la ausencia en el entrenamiento... ...de Sabalí... ...de Claudio Bravo... ...y de Nabil Fekir... ...que al menos sabemos... ...que ha estado en las instalaciones... ...ya saben... ...con esa rotura de los huesos propios... ...de la nariz... ...y esperando a tener... ...esa protección... ...que veamos... ...si le permite... ...jugar algún minuto... ...ante el Atlético de Madrid... ...que seguro que va a tener alguno... ...va a ser... ...ese hombre Ayose Pérez... ...que hoy... ...de partida... ...con Pablo Fornás... ...también... ...seguramente pueda estar ya listo... ...Guido Rodríguez... ...del que se está hablando mucho... ...de su posible... ...renovación... ...parece que ha habido un acercamiento... ...en los últimos días... ...entre la cúpula... ...del Real Betis Balompié... ...y el jugador... ...Argentino y... ...su entorno... ...desde el Betis se desliza... ...que va a haber... ...una reunión en los próximos días... ...para intentar de nuevo reactivar... ...esa opción... ...de renovación... ...de Guido Rodríguez. Lipasam patrocina... ...el tiempo. El tiempo para este viernes... ...1 de marzo... ...se presenta con cielos... ...poco nubosos... ...o despejados... ...las temperaturas mínimas... ...apenas sufrirán cambios... ...y las máximas sufrirán... ...un descenso... ...los vientos serán flojos variables... ...con predominio... ...de la componente norte. ¿Qué tenéis en común Cervantes? ¿Lorca? ¿Machado? ¿Y tú? El amor por Sevilla. Pero recuerda... ...a Sevilla un resto... ...le valen más que mil tequieros. Aprovechando que ayer fue el día de Andalucía... ...hoy nos despedimos con un breve reportaje... ...en el Museo de la Autonomía de Coria del Río... ...gracias por acompañarnos... ...hasta mañana. Bueno pues con más motivo... ...nos hemos venido a la sala 28F... ...ya en el Museo de la Autonomía... ...y ya tenemos aquí el escudo original. Correcto, hacía alusión... ...en la fachada que existía un escudo... ...pero el original es este... ...que además está protegido... ...estamos viendo que está blindado ahora mismo... ...con una cristalera... ...y que tiene un simbolismo evidentemente muy especial... ...porque durante el régimen franquista... ...este escudo estuvo en la fachada de la casa... ...que es una cosa, anécdota curiosa ¿no?... ...luego por medidas de protección... ...y por darle el valor... ...al encontrarse en esta sala... ...como símbolo de Andalucía... ...se puso aquí ¿vale?... ...no es el único símbolo de Andalucía... ...que encontramos aquí... ...si os fijáis en la derecha... ...aparece un pentagrama... ...con la letra y música del himno de Andalucía... ...que también tiene su historia... ...Las Infantes estuvo trabajando... ...exerciendo como notario en varias localidades... ...entre ellas, una de ellas es Cantillana... ...y allí a la gente del campo... ...a los jornaleros... ...les escucha un cántico... ...que para él ya era conocido... ...que lo escuchó también en Casares... ...que es el Santo Dios... ...que es una especie de plegaria... ...agradecimiento... ...a Dios que realizaban o cantaban los jornaleros ¿no?... ...y esa música es la que inspira... ...a la composición del himno de Andalucía... ...que es uno de los tres símbolos... ...que se aprueban en la Asamblea de Ronda en el año 1918 ¿vale?... ...y luego otro símbolo especial... ...es la bandera... ...bandera de Andalucía... ...que confecciona la propia mujer de Blas Infante... ...Angustia García Paria... ...que estos tejidos, estas telas las compra... ...en ese viaje a Marruecos que hace Blas Infante... ...y que bueno el simbolismo especial que tiene... ...es que durante el régimen franquista... ...la familia la tiene guardada... ...y la va sacando de vez en cuando... ...pero estuvo digamos... ...allí durante mucho tiempo protegida ¿no?... ...como uno de los símbolos especiales... ...y luego otro simbolismo que tiene especial... ...la bandera es que se utiliza para... ...la famosa manifestación del 4 de diciembre... ...donde el pueblo andaluz reivindicaba... ...bueno pues que nosotros éramos una autonomía... ...igual que eran las llamadas... ...autonomías históricas... ...y que buscábamos en esta manifestación... ...el hecho de considerarnos... ...bueno pues ni más ni menos... ...más como los demás ¿no?... ...como uno... ...hubo una serie de situaciones... ...entre ellas se plantea un referéndum... ...para ver si la población... ...aprobaba esa vía rápida ¿no?... ...para que le daba una autonomía plena... ...y los resultados... ...aparecen reflejados en la pizarra que tenemos ahí. ¿Y para todos aquellos que quieran venir... ...que no sepan de este museo... ...de esta casa de las infantes... ...que quieran venir a visitar... ...saber un poco más de todo lo que tenéis aquí preparado... ...¿cómo se puede acceder?... ...¿cómo se puede venir?... ...pues mira se puede hacer a través de internet... ...a través de la página web... ...en un formulario de reserva... ...y bueno se cita una hora... ...y los guías además vamos haciendo las visitas guiadas... ...vamos agrupando... ...y vamos recibiendo... ...si quieren hacerlo también de manera grupal... ...también se puede hacer ese tipo de reserva... ...y bueno aquí estamos durante todo el año... ...no sólo en la conmemoración de febrero. Roque pues muchísimas gracias... ...por la noche del recorrido tan fundamental... ...tan esencial... ...no sólo en este 28 de febrero... ...sino de esta historia de Andalucía... ...muchísimas gracias. A vosotros... ...que tengáis un buen día de Andalucía. Nosotros nos seguimos por aquí... ...dando una vueltecita por todo lo que nos depara... ...porque aunque hablas infante... ...lo callaron la voz... ...en ese 36... ...no callaron su legado. ¡Gracias!